Esta es una genial cartera con un diseño elegante y minimalista. Su tamaño es súper compacto, mucho más compacto que el de una cartera convencional, ya que su tamaño es de prácticamente el de una tarjeta, por lo que apenas ocupa espacio. Con unas dimensiones de 10 centímetros de alto, 6,4 centímetros de ancho y un grosor de sólo 1,2 centímetros, y su peso es de sólo 48 gramos. Cuenta con un sistema de deslizamiento. En su interior podemos alojar hasta 5 tarjetas, algunas monedas e incluso billetes. Y en su parte trasera posee una banda elástica para billetes o alguna que otra tarjeta más. Todo en un tamaño súper compacto que encaja perfectamente en la mano. La superficie la hace agradable al tacto. Su diseño está fabricado para que la tapa esté perfectamente fijada, evitando que la cartera se abra por accidente. Por otra parte, viene con la práctica función de bloqueo RFID para mantener las tarjetas seguras. Este color es la versión especial que simula la fibra de carbono y también está disponible en 4 colores más. Si aún no sabes qué regalar en navidad, esta idea y las demás ideas que muestro en este vídeo te puede venir bien. Esta cartera y los demás productos los he comprado en AliExpress y como siempre usando la extensión de Letyshops para recuperar parte del dinero de las compras. Y no sólo de AliExpress, sino de muchísimas otras páginas. Para usar la extensión, únicamente creamos una cuenta en la página de Letyshops poniendo nuestro correo, una contraseña para registrarnos y listo. Y descargamos la extensión. Abajo en la descripción te dejo el enlace para registrarte y para descargar la extensión. Una vez que tengamos la extensión instalada, le damos a activar cashback. Ahora al realizar cualquier compra en AliExpress, automáticamente nos devuelven parte del dinero gastado. Haciendo clic aquí, podemos ir a nuestra cuenta de Letyshops y ver lo que vamos recuperando de las compras. Otra cosa muy útil es que con la extensión podremos ver la valoración del vendedor, el historial de precios que ha tenido el producto a lo largo del tiempo, entre otra información muy útil. Además, si compras desde el teléfono, también tienen disponible una aplicación para iPhone y Android, la cual ya cuenta con más de un millón de descargas. Este es el regalo perfecto para todo amante del cosmos. Un hermoso lámpara LED que representa al planeta de Saturno, con luz LED de múltiples colores, que se pueden cambiar a través de su control remoto incluido. Está disponible en dos versiones, una con dos colores y sin control remoto, y la versión de 16 colores más el control remoto, la cual es esta que estoy mostrando. Además, podemos escoger entre tres tamaños distintos, de 8 centímetros de diámetro, 10 y 15. En este caso, el modelo que estoy mostrando es el de 10 centímetros, ideal para colocar en el escritorio sin que ocupe mucho espacio. Podemos optar si queremos que funcione por medio del cable USB o por medio de una batería que posee en su interior, con una duración de 18 a 24 horas por cada carga. Mediante el control remoto podemos encenderla y apagarla, y seleccionar el color y la intensidad que queramos, además de algunos efectos. Un accesorio irresistible para los amantes del cosmos, y el regalo perfecto para estas navidades. Este es un reloj despertador con numerosas funciones, y una excelente relación calidad-precio. En el interior de la caja encontramos el reloj, un cable de alimentación USB y un manual. El reloj posee una pantalla LCD a color que muestra numerosos datos. Una de sus características más atractivas es su transmisor de temperatura y humedad. También muestra el día de la semana, y hasta tres alarmas que podemos configurar. Otra de sus interesantes funciones es su proyector incorporado con rotación, el cual proyecta la hora sobre la pared o techo, al pulsar sobre el botón situado en la parte superior. El reloj tiene unas dimensiones de 15 centímetros de ancho, 11 centímetros de alto y 2,5 centímetros de grosor, y su peso es de 185 gramos. Puede funcionar por medio del adaptador USB incorporado o con dos pilas. Por otra parte, también hay disponible otra versión, que cuenta con transmisor de temperatura para exterior, con un alcance de hasta 100 metros, para monitorizar en todo momento tanto la temperatura interior como exterior de la vivienda. Te dejo el enlace abajo en la descripción, donde podrás ver su precio y todos los modelos disponibles. Este es un divertido modelo mecánico en 3D de madera, concretamente una réplica de un revólver en madera, capaz de disparar proyectiles de goma una vez montado, y para el que no necesitarás pegamento, ya que al unir las piezas, éstas encajan perfectamente. Se trata de un puzzle 3D de madera, que consta de un total de 102 piezas, pero no te asustes, ya que contiene un manual con las instrucciones para montarlo, y cada pieza lleva su correspondiente código, por lo que el montaje resulta realmente intuitivo, pudiendo ser completado en aproximadamente 90 minutos. Una vez ensamblado, mide 22 centímetros de largo, 12,5 centímetros de alto y 3,8 centímetros de ancho. Una vez que lo sostienes en tus manos, el tacto de la madera resulta suave y agradable, para añadirle más diversión, es capaz de disparar gomillas elásticas como si fueran balas, pudiendo cargarlo con hasta 6 gomillas. Además, incluye 5 figuras que puedes usar como objetivo, para afinar tu puntería disparando contra ellas, por lo que se asegura horas de entretenimiento. Por tanto, si todavía no has decidido qué regalar esta navidad, o eres amante de los puzzles 3D, aquí tienes una idea original y económica que debes tener muy en cuenta. Mi Fi 8 es un mini altavoz Bluetooth, con una increíble calidad de sonido y con un precio adaptado a todos los bolsillos. Este altavoz tiene tan solo 5,6 centímetros de diámetro y 3,5 centímetros de grosor, que con un peso que no llega a 120 gramos, es capaz de ofrecernos un sonido alto, claro y puro. Ya que cuenta con una potencia de 3 vatios, capaz de emitir el sonido sin ninguna distorsión, incluso a máximo volumen. Está diseñado con materiales de gran calidad, con un exterior de metal anodizado, lo que lo hace más resistente frente a golpes. Cabe destacar su atractivo diseño multicolor, que causa el efecto de ir cambiando de color de la superficie según el ángulo de la luz. Su característica más destacada es que posee tecnología TWS, con lo cual podremos sincronizar otro altavoz Mi Fi 8 y conseguiremos escuchar un sonido estéreo, nítido y sin interferencias. Por último, hay que mencionar que también incorpora un micrófono integrado, que podremos usar como manos libres al recibir o realizar llamadas. Además, siempre que esté conectado, podremos consultar el nivel de batería restante del altavoz. Saturn V Lamp es una genial lámpara decorativa y una idea de regalo muy original para amantes de los viajes espaciales y el cosmos en general. La lámpara representa el lanzamiento del cohete de Saturn V de los programas Apolo y Skylab de la NASA. En el interior de la caja encontramos la réplica del cohete, un cable de alimentación USB y la base para acoplar el cohete. La lámpara posee muy buena calidad, está fabricada con impresión 3D avanzada y cuando está encendida se ve muy realista, dando la impresión de que el cohete está despegando. Podemos encenderla mediante el cable USB que viene en la caja o sin cables, ya que cuenta con una batería en su interior que mantiene la lámpara encendida 10 horas por cada carga. Este es un genial organizador de llaves, un regalo perfecto para tener las llaves perfectamente organizadas, con estilo y ocupando poco espacio. En el interior de la caja encontramos el organizador, junto con una bolsita con accesorios que nos hará falta al momento de configurarlo. Por otra parte, en el proceso de compra podemos elegir si queremos que venga con una llave de almacenamiento USB de 16 GB. El organizador de llaves está fabricado con aluminio de grado aeroespacial y equipado con tornillos de expansión resistente. Tiene una longitud de 9 centímetros de largo por 3,4 centímetros de ancho y un peso de unos 25 gramos. Esta versión es la edición especial que simula la fibra de carbono y es la combinación perfecta con la cartera que hemos mostrado en este vídeo. También hay disponible 9 colores más como azul, rojo, naranja, entre otros. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte para más vídeos interesantes. ¡Hasta pronto!